Diez son los pasos que un Departamento de Salud debe dar para obtener la acreditación IAN, es decir, la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. Entre estos pasos destacan la formación de los profesionales, la información y enseñanza a las madres y familiares sobre cómo amamantar al bebé, fomentar la lactancia materna a demanda o la cohabitación de madre y recién nacido. Muchos de estos criterios se han ido cumpliendo poco a poco. El objetivo de la Comisión era la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna como plan de salud. Uno de los objetivos de la Comisión era formar parte de la IAN. Eso lleva unos años de trabajo y en ello estamos, en los primeros pasitos de esta aventura. Una aventura que en el Hospital de San Joan de Alicante se encuentra en su primera fase, sobre la que la Comisión ha informado al resto de profesionales implicados en la atención a la mujer en el parto, posparto y puerperio. Para los profesionales significa que estos años de trabajo están viendo los pequeños frutos ya y ahora es un estímulo para seguir adelante y empezar a trabajar principalmente desde dentro. En un primer momento hay una fase de escribir documentos, hacer una normativa escrita, empezar a programar planes de formación, hacer guías, hacer protocolos, ver las áreas que hay que mejorar. Si se supera, las siguientes fases de difusión entre la población y los profesionales del departamento. Un trabajo de muchos años que concluirá con la obtención de la acreditación IAN. ¿Logramos la acreditación? Fenomenal. ¿No la logramos? Pues en el intento hemos conseguido seguro mejoras. Y sí, sí, para eso estamos hoy, para motivar. Una motivación que en este departamento ya ha conseguido que en la actualidad casi el 70% de las madres que se van de alta, tras un parto sin complicaciones, lo hagan amamantando a sus hijos. Unas cifras que hay que seguir aumentando y extendiendo en el tiempo para que, como recomienda la OMS, la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses de vida y hasta los dos años o más complementando con otros alimentos nutritivos.